Tú, cagao. ¿Por qué te has dicho antes que tienes miedo, Killo? Es que tienes miedo. Tienes miedo de la ecuación de la recta. Tío, te aseguro que la ecuación de la recta no te va a comer. ¿Vale? Bueno, yo para definir una recta tengo dos opciones. Os digo un punto y un vector director. Un vector director es un vector que indica la dirección de la recta. Entonces, si yo digo la recta que pasa por este punto y tiene este vector director, solo hay una recta que cumple eso, que es esto. Que va en esa dirección y pasa por ese punto. O te puedo dar dos puntos. ¿Vale? Como he dicho otra vez que tienes miedo, no te voy a dar dos puntos. Te van a tener que dar 20 puntos en la cabeza de la torta que te voy a dar. ¿Vale? Bueno, ¿qué? ¿Y la de la de segundo grado tiene que haber igual el vértice? ¡Sí! ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo único que puedes hacer cuando tienes dos puntos es sacar el vector director. Para sacar el vector director, cuando te dan dos puntos, lo único que tienes que hacer es el vector AB. ¿Sabes cómo se calcula el vector AB? Si yo te doy, yo qué sé. El punto A es el 3, 4. Y el B es el 5, 8. ¿Cuál es el vector director de esa recta? Pues el vector director sería 5, 8 menos 3, 4. Sería el 2, 4. ¿Vaya las coordenadas, no? ¿Sí? No es nada difícil, ¿no? Bueno, lo que sí hay es un montón de formas de expresar la ecuación de la recta. ¿Vale? Primero, la vectorial es que es muy chorra. A mí no me gusta. Es... Es que no me gusta. Te voy a explicar. Es que yo ni me acuerdo de la vectorial. Yo le voy a decir que es P en X y es igual a las coordenadas del vector A por T por el vectorial. No, pero no era P igual a A más lambda por 1. ¿Cómo es? A mí en mi libro me parece P igual a A, pero la P la da con una flechita arriba, con un vector. Más lambda por 1. Esta es. ¿Vale? A me da igual a flechita. Esta es una mierda fórmula. Es una papa frita de fórmula. La paramétrica me gusta más. La paramétrica es tú coges X y Y y pones aquí el punto que vamos a llamar. ¿Cómo llamamos el punto? ¿Cómo llamamos el punto A? B no lo vas a llamar. Le llamas A no, lo vas a llamar B. ¿Cómo le llamamos el punto A? ¿X cero y cero o cómo? Vale, le voy a llamar A, X y Y más lambda por V, X y V, Y. ¿Vale? Por ejemplo, con ese punto y ese vector. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la recta? Pues sería. ¿La andada qué número es? 1, 3. La andada es un parámetro. Pero se llama paramétrica. Por 2 y por menos 1. ¿Vale? ¿Y tú qué cosa? Y ahora tú me preguntas, ¿La andada qué número es? Cualquier número. ¿La andada es un parámetro? Tú sustituyendo lambda... No, no, no. Si está, no la ve. ¿Cómo es que si no estuviese? No. Ahora, tú quieres sacar puntos de la recta. La voy a dibujar bonita. ¿Vale? Esa es la recta. Y ahora yo quiero sacar un punto de la recta. Digo, si lambda vale cero, X sería 1 más 2 por lambda, 1. Y sería 3 menos lambda, 3. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Si lambda vale 1, me sale otro punto de la recta. X igual a 1 más 2, 3. Igual a 3 menos 1, 2. O sea que dependiendo de lo que valga lambda, pueden modificarlos todos. Me van dando distintos puntos de la recta. ¿Tienes que ir hallando? Si lambda vale 2, X sería 5 y Y sería 1. Otro punto de la recta. No. No. Si quieres sacar puntos de la recta, sustituye el hazna. Ya está. Hasta el cati te dé la gana. Con 2 te vale para dibujarla. No, pero la tangente se no partió con seno. El seno no es 1, el seno es 0,6. ¿Vale? No, no. Es seno. Es una S. Arriba. ¿Vale? ¡Otra! Ahora viene la conciencia. Pero... Si te dan... S partido C, seno partido P, seno. Si te dan 2 puntos, en vez de un punto y un vector director, saca el vector director, restando los 2 puntos y usa esto. Y José Luis, ¿puedes hacerme un ejemplo de la vector y a ver más o menos? Ah, le borra los datos. ¿Qué dato era? ¿Tú lo has copiado o no? Sí. A, 1 y 3. Y V, el vector director V, 2 menos 1. Pues, la vectorial sería escribirlo así. En vez de escribir las dos ecuaciones, la escriben una. ¿Vale? Es lo mismo. Al final, si saca esto, te da lo mismo. Son diferentes formas. Sí. Venga. La continua. Borro. O robo. La continua es así. Es una tontería española. Abajo se pone el vector director. Y arriba el punto. Que ya que le he llamado A, X, A, Y, pues ya voy a seguir con la tontería. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y la V es el vector? Sí. Entonces, esta sería. Arriba yo pongo el punto y abajo el vector director. Y ya todas las que quedan salen de aquí. ¿Qué? Te digo una vez que estaba intentando hacerlo por institución y no me salía. El cambio de método lo estoy haciendo por reducción y ya se me sale. Está como ayer yo con el ejercicio. José Luna, desde el segundo grado no me sale. ¿Pero qué es X cuadrado de los 3X más 5? Es como que no te sale. Es que me la he inventado. Te van a salir puntos súper raros. Sí, es que le tiene que salir así. Tiene trozos, tiene una recta, una parábola y otra recta. ¿Pero tiene que ser una parábola o alguna cosa así? Entonces estás sustituyendo mal. Sustituí del menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y no te preocupes tanto por el vértice. ¿Qué obsesión hay? Pues sustituyendo el otro, vemos que está ahora equivocado. Tiene alguno, seguro. De aquí salen las demás. ¿Vale? No, tú esta la dejas así. Y ahora saca las otras. Para sacar la implícita. Para sacar la implícita, pasa el menos 1 aquí. Quedaría menos X más 1, igual a 2 y menos 6. Y lo pasa esto para la izquierda o esto para la derecha. Yo lo voy a pasar para la derecha. Sería X más 2 y menos 7, igual a 0. Esa es la implícita. Y la explícita es despejar ahí. Despeja ahí. No me da igual que te salga a ti. Esa es la implícita. Tú la haces. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Vale? Ahora te coges tú el libro y te pones a hacer unas cuantas de las que tengas. Venga. Vete. 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 Vete.